La Cooperativa Reducto organizó una feria de emprendedores con gran variedad de productos y eventos destinados a la familia. En la tercera edición de nuestra expoferia, esta vez estamos más de 70 microempresarios que están en el predio de la cooperativa. Estamos en un ambiente muy agradable y familiar, tenemos asado a la estaca organizado por la cooperativa para compartir con la familia, para los chiquitos también tenemos Globo Loco, tenemos también el espacio artístico y la asociación inmediata que es de 35.000 guaraníes en la cooperativa. Hoy vení, te asocia a la cooperativa y ya sos socio.